Mañana es el Día Mundial de las Habilidades de la Juventud y aquí en Jalisco hay una dependencia que apoya a los jóvenes, es el Instituto Jaliciense de la Juventud. Y de este instituto nos acompaña Alejandro Mayorquín. Bienvenido a Revista Jalisco, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación y es un gusto estar aquí. ¿Que hasta qué edad se puede definir como joven? Bueno, la ley orgánica del Instituto Jaliciense de la Juventud y la ley de atención a la juventud del Estado de Jalisco marca la edad de los 12 años a los 29 años de edad como un joven. Ya no aplico ahí en esa edad, tú sí, 25 años me decías que tienes. Sí. ¿Cómo es el joven de hoy en día? ¿Cómo se define el joven hoy? Los jóvenes de hoy son muy dinámicos, tienen una gran imaginación y aparte somos la generación que tiene la información en un clic o en sus manos. No somos la generación, muchos la llaman la millenia, pero pues con un clic tenemos mucha información y podemos darnos cuenta de lo que pasa al otro lado del mundo y estar conectados con muchos jóvenes de todas partes del mundo. Y por eso tenemos esta generación una gran responsabilidad para seguir teniendo un mejor mundo, pero también nosotros como gobierno tenemos que darle muchas herramientas para que estos jóvenes sean buenos ciudadanos el día de mañana, pero que empiecen desde el día de hoy. ¿Cómo está diseñado su proyecto de vida hoy en día para el joven? ¿Es estudiar? ¿Es tener un buen trabajo? ¿Es aplazar un poquito el matrimonio? ¿Qué le gusta hoy en día al joven? A los jóvenes les gusta la libertad y elegir lo que ellos quieren desarrollar en su vida. Primeramente pues la educación es algo fundamental y creo que todos los jóvenes si tenemos problemas, bueno la juventud tiene muchos problemas, sin embargo el joven de hoy quiere desarrollarse profesionalmente tanto hombres como mujeres, posteriormente tener un desarrollo pleno profesional y creo que después de eso ya empiezan a querer formar familia o simplemente disfrutar de su libertad. Esa es la generación que ahorita en día estamos viviendo y que desde Jalisco, desde el Instituto Jaliscense de la Juventud con el gobierno del estado estamos impulsando para que logren sus sueños y sus objetivos de vida. Y por supuesto que también este sector de la población tiene problemas, ¿no? Hay problemas en la juventud. ¿A qué le están apostando ustedes? ¿Cuáles están detectando y cómo los están apoyando? Primeramente, la juventud tiene problemas de todo tipo. Los problemas graves pues es en el tema de salud, con los embarazos en adolescentes, con las adicciones, en el tema de empleabilidad pues vivimos una etapa donde en este lapso de vida los trabajos son muy precarios, muy mal pagados y lo que nos falta pues es la experiencia, ¿no? Pero a veces esa experiencia o inexperiencia, a veces los patrones son los que absorben eso y desgraciadamente pues no tienen las mismas oportunidades en cuanto a seguridad social, a muchas cosas que a lo mejor otras generaciones sí vivieron y sí pudieron contar. Eso es lo que ahorita estamos trabajando desde diversas áreas del Instituto Jaliscense de la Juventud. ¿Tienen ahorita convocatorias abiertas? Sí. ¿Para qué programas? Tenemos, bueno, primeramente hay varias oportunidades en conjunto con el Instituto Mexicano de la Juventud de intercambios internacionales como ahí vemos a París. Es una convocatoria donde los jóvenes ganan experiencia a través de un intercambio cultural y profesional a París, Francia y así hemos tenido varias coordinaciones o varias convocatorias con el INJUVE que es intercambios internacionales. También vamos a tener un gran proyecto que lo hemos gestionado desde hace un año. El licenciado Ramón Morales, director del Instituto Jaliscense de la Juventud, ha sido muy enfático y muy, con una instrucción muy directa para que nosotros emprendamos aquí la Casa del Emprendedor, que es una casa que es un espacio para que los jóvenes puedan hacer de sus talentos una empresa, donde son oficinas virtuales, donde todos los jóvenes puedan asistir y ahí vamos a empezarles a orientar para que hagan su modelo de negocio y emprendan una empresa. Desde el modelo Canvas o desde la economía social para que ellos puedan hacer, otra vez como te lo dije, de sus talentos una empresa. Y también le están apostando al deporte y próximamente habrá una carrera para los jóvenes. Claro, por el Día Internacional de la Juventud que es el 12 de agosto, el domingo 14 de agosto tendremos la carrera del Cereal Jalisco Corre, Soy Joven. Entonces, ahí los invitamos a todos para que asistan. Las inscripciones son en todos los polideportivos del CODE y en las oficinas del Instituto Jaliscense de la Juventud, que estamos en Miguel Blanco, número 883, en Miguel Blanco, entre 16 de septiembre y la calle Colón, ahí en el centro de Guadalajara. Y que los ubican mucho por redes sociales, ¿dónde los podemos localizar? En redes sociales estamos en Facebook como Instituto Jaliscense de la Juventud y en Twitter como arroba en mayúsculas IJJuventud. ¿Algún teléfono también? 3658-3272, ahí con mucho gusto estamos para atenderles. Y a revisar todas las convocatorias. Gracias Alejandro por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias por la invitación. Gracias.